Ahí va el pelotazo de Fuertes, se desvía... ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol de Colón! El emblema, el capitán, el goleador, la leyenda, el bich y Fuertes tiene Colón. Busca el segundo, se abre, no va el bich y... ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol de Colón! ¡Gol de Colón! No hay distancia para el bich y Fuertes. A ver qué jugada tienen, un tiro, un tiro al arco del bich y cuál va a tener. Le hizo hacer la estatua, todo Quilmes. Colón dos, Fuertes go. ¡Golazo! Dos a cero de Colón, frente a Quilmes. En Santa Fe, otro gol de Fuertes. ¡Gol de Colón! 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 ¡Gol de Colón!